Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor4Planet, acaba de terminar una prueba de clasificación de locos en Sochi y no, no estamos en el 2003, estamos en el 2021 porque tenemos arriba un McLaren, un Ferrari y un Williams en el 2021, así es gente, vamos a repasar hoy lo que pasó, la locura en Sochi con lluvia por ahí que se cava, cuando ponen los leaks, quienes se quedaron afuera, quienes no, el tema del tráfico, de todo pasó hoy en el circuito ruso, pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejarme un like y activar la campanita para estar atento que subimos un video y para estar atento porque esta noche 20 horas de Argentina vamos a estar transmitiendo en vivo como hicimos anoche, les dejo los horarios por acá en sus respectivos países y también activan la campanita porque mañana vamos a estar transmitiendo en vivo la carrera acá en Motor4Planet con los amigos de Racing Team, se vienen para acá los amigos del canal Racing Team y vamos a estar transmitiendo la carrera con la telemetría, con el mapa virtual y relatándola también, así que los espero gente, y ahora sí comenzamos con la prueba de clasificación que la verdad se veía complicado el panorama el día de hoy, cuando nos levantamos por la mañana enseguida salió la noticia del tema de que la práctica libre 3 se suspendía por el tema de que caía agua, pero no es que llovía o lloviznaba, caían a baldes de agua, estaba todo inundado el paddock, se veían las imágenes del paddock de Formula 2, todo inundado, los autos levantados, la verdad que era un panorama bastante oscuro el que se veía, incluso se barajaba la opción de suspender la prueba de clasificación y hacerla el día de mañana domingo. Bueno, arrancó finalmente, dejó de llover, pero la pista estaba mojada por lo que empezaron a girar en Qualy 1 todos con los neumáticos intermedios, ¿no? Por ahí Fernando Alonso fue el único que salió con los neumáticos full wet, pero después también terminó haciendo su último entiendo con los neumáticos intermedios. Y la Qualy 1 no hay mucho para hablar, tenemos a Max Verstappen por el fondo, que sabemos que Max penaliza motor, entonces prácticamente no hizo nada, hizo una vuelta para comprobar que el auto esté bien y nada más. Y después tenemos a los pilotos del equipo Haas, lo tenemos a Nikita Mazepin, Antonio Giovinazzi, a Mick Schumacher y a Kimi Raikkonen, los otros eliminados dentro de la Qualy 1. A ver, lo que me sorprende acá no es que el orden en el que están no es los monoplasas en los que están, sino la diferencia entre Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Y 4 segundos le sacó Mick Schumacher al piloto local, al piloto ruso en condiciones de lluvia y la verdad que es muchísimo, es muchísimo que un compañero equipo te saque 4 segundos de diferencia por más que esté en un Haas, en un Mercedes, en un Ferrari, en lo que sea. Es mucha diferencia, ¿no? Y realmente 4 segundos le metió Mick a su compañero, que no quedó tan lejos del corte, quedó ahí Mick Schumacher prácticamente 6 décimas, un poco más de su nodo a quien fue el último en el corte de la Qualy 1. Así que realmente una buena clasificación para Mick Schumacher, que la lluvia le vino bien, ¿no? Ya entró con la Qualy 2, porque la Qualy 1, como digo, era normal, se esperaba que queden eliminados los Alfa Romeos, que queden eliminados los Haas, incluso Max Verstappen. Bueno, por ahí se barajaba la opción de Charles Leclerc, porque Charles Leclerc también va a penalizar, bueno, clasificó y terminó décimo quinto ahí, como digo, no hizo más tampoco, giró un poquito, dio más vuelta a Max Verstappen seguramente para probar el tema del monoplaza para el día de mañana, que también se espera lluvia. Ahora, Nicolás Latifi décimo cuarto, que también se supo que va a penalizar Valargar desde el fondo, porque pone también nueva unidad de potencia. Anduvo bien en Qualy 1, en Qualy 2 andaba ahí bien, bueno, después no hizo su último intento en la Qualy 2 y terminó décimo cuarto, que también va a venirse desde el fondo. Por lo que los Alfa Romeo y los Haas van a avanzar dos posiciones, porque lo tienen a Leclerc y a Nicolás Latifi delante. Tenemos a Yuki Zunoda y a Pierre Gasly, a los dos Alfa Tauri ahí separados por prácticamente una décima. La verdad que no me esperaba que Pierre Gasly quede afuera en la Qualy 2, se lo veía muy enojado, incluso si ven las imágenes después cuando queda eliminado, golpeando el halo, pegándole en el monoplaza muy caliente cuando se baja del auto también. Muy enojado, no se lo vio fino hoy a Pierre Gasly en estas condiciones, no se lo vio fino al Alfa Tauri en estas condiciones. Yuki Zunoda, demasiado bien, terminada la una décima de su compañero de equipo, como bien en las clasificaciones, la verdad que bien para el piloto japonés, que pasó zafando la Qualy 1 y bueno, terminó décimo tercero ahí detrás de su compañero. A ver al Alfa Tauri qué puede hacer el día de mañana, pero está lejos de su principal rival que es Alpine, que metió los dos monoplazas en la Qualy 3. En cuanto al resto, bueno, lo tenemos a Vettel, quien fue el primero eliminado, el primero que quedó en el corte de la Qualy 2, un décimo el piloto alemán, que realmente se lo veía por la radio como diciendo, no, no, no puede ser, no puede pasar. Quedó ahí nomás cuando entró a lo último, quedó detrás de Carlos Sainz, que Carlos Sainz se metió por 50 milésimas por delante de Sebastian Vettel. Sin dudas, una prueba de clasificaciones interesante en lluvia, lo que tenés que hacer es rodar, 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 estar todo el tiempo en pista, lo que más puedas, porque va mejorando muchísimo la pista, a medida que pasan los autos, se va secando. Y bueno, para cerrar esta Qualy 2, pasaron a ir raspando Carlos Sainz y Joe Russell, que nos iban a dar buenas impresiones después en la Qualy 3, con la que voy a entrar en detalles ahora. Qualy 3, arranco por el último que es Esteban Ocon, que la verdad que quedó a 3 segundos.8 de la punta, quedó bastante lejos, y comparado con su compañero de equipo, Fernando Alonso, quedó a 1.6 del Asturiano, que finalizó en la sexta posición. La verdad que igual bien para Alpine, como decía Fernando Alonso el día de ayer, cree que las situaciones de lluvia no le vienen bien al equipo Alpine, al Monoplaza, que tiene esta temporada. Así que una sexta posición, yo creo que Alonso no debe estar enojado por esto, está delante de un Mercedes, está delante de un Red Bull, delante de un Aston Martin, que también siguen siendo rivales en el campeonato de Alpine. Delante de su compañero de equipo también, así que me parece que tienen que estar contentos. Se lo veo bien Alonso, por momentos metió tercero ahí, ilusionado un poquito del piloto asturiano. Y Esteban Ocon no pudo estar fino en la última Qualy 3, normalmente Esteban Ocon está muy bien en lluvia, clasifica muy bien en lluvia. Bueno, la verdad que no pudo estar ahí, no pudo estar fino el último, era una situación complicada, el momento justo en el que ponió los slicks o no, porque arrancaron con intermedios. El primero en poner los slicks fue Joe Russell, que después vamos a hablar un poquito, pero sin duda fue una clasificación que no estuvo a todo al borde de la silla ahí, interesante. Y después, bueno, estuvo el momento de Louis Hamilton, ¿no? Entro en detalle ahora con Sergio Pérez, noveno. La verdad que no se puede decir nada allá de Checo, pero en clasificación sigue dejando que pensar, ¿no? Sigue esa falta de rendimiento los días sábados de Sergio Pérez. El Red Bull es un monoplaza que se destaca por ir bien en el agua también, ¿no? Entonces Checo, terminar noveno detrás de un Aston Martin, detrás de un Alpine, detrás de, bueno, del Williams ni hablar, ¿no? Pero la verdad que no se lo vio cómodo en todos los días de semana, se lo vio cómodo en la quali 1, en el momento en que los primeros tiempos estaba ahí cerca de Hamilton, con botas arriba. Pero después a la hora de poner los slicks no le vino bien al piloto mexicano, que larga noveno. Y la verdad que tiene que estar decepcionado por esta clasificación porque Checo normalmente tiende a sacar provecho de estas situaciones así locas, como se vio en Turquía la temporada pasada que clasificó segundo. Bueno, esta vez no lo pudo hacer y va a tener una carrera bastante complicada el día de mañana el piloto mexicano. A ver qué puede hacer el domingo, que normalmente los domingos va mejor Checo en ritmo de carrera, todos lo sabemos, pero tiene que empezar a clasificar más adelante y aprovechar estas oportunidades. Entro con Lance Stroll que por ahí me esperaba no mucho más, por ahí podía llegar a alguna sorpresa, pero sabemos que ese Aston Martin tampoco está para ir muy adelante. Y terminó delante su compañero equipo en situaciones de lluvia que normalmente está bien, el piloto canadiense en lluvia la verdad que rinde bien. Y terminó delante su compañero equipo que quedó eliminado, es lo principal que tienes que hacer en estas condiciones, termina por delante de tu compañero equipo. Veremos qué puede hacer mañana el piloto canadiense, pero a ver si pueden sumar algunos puntos y terminar o pelearle por lo menos a los Aston Martin y tratar de restarle a los Alfa Tauris que lo tienen detrás. Tiene a su compañero equipo largando un décimo, mañana todos pueden elegir neumáticos en caso de que sea en condiciones secas, pero sabemos que lo más probable es que haya lluvia también el día de mañana. Valtteri Bottas, séptimo, la verdad que complicado, igual que Louis Hamilton, voy a entrar en detalle con los Mercedes. Venían dominando toda la prueba de clasificación, Quali 1, Quali 2, incluso la primera parte de la Quali 3 estaban los dos ahí arriba. Creo que Mercedes se tardó en la elección, fueron los últimos en colocar los slicks, incluso dieron una vuelta además con los neumáticos intermedios. Y me parece que eso le costó la clasificación, además del error de Hamilton. No sabemos que Hamilton entrando a boxes para poner los neumáticos slicks, se le fue el auto, le pegó de costado al muro, tuvo que cambiar el alerón y atrás estaba esperando Valtteri Bottas. Lo empujaron para correrlo a Hamilton, poder cambiarle las gomas a Valtteri Bottas que salga, volverlo a Hamilton, cambiarle el alerón, poner los neumáticos slicks y que salga. Y esto le permitió a Mercedes hacer solo una vuelta, tras que entraron tardes y tuvieron estos problemas en boxes, le quedó una sola vuelta. Mientras que los otros pilotos normalmente pudieron dar dos o incluso como yo ahora hacer tres vueltas para poner bien en temperatura los slicks. Yo incluso tuiteé en ese momento que la pista ya estaba para slicks cuando arrancaba la 43, era el problema poner en temperatura esos slicks. Sabemos que con lluvia, con las temperaturas bajas iba a estar complicado y más en un circuito como Sochi, poner en temperatura bien esos neumáticos blandos. Así que sin dudas creo que Mercedes se tardó un poco más, una vuelta además y es lo que le terminó costando, además del error de Lewis Hamilton. Entro con el quinto puesto, Daniel Ricciardo, la verdad que una buena clasificación de Ricciardo, si lo hemos acompañado con su compañero equipo, obvio que queda que desear. Pero quinto puesto Daniel Ricciardo bien, más que nada está ahí y están para sacarle más puntos incluso a Ferrari el equipo McLaren. Obvio, lejos de su compañero equipo, pero se metió en un top 5, pasa un poco desapercibido porque Lando hizo la pole. Pero creo que Ricciardo hizo una buena actuación en lluvia, en un monoplaza que todavía no termina de acostumbrarse. Lo de Italia por ahí fue un buen fin de semana, pero no esperemos que rinda a ese nivel todos los fines de semana que quedan. Por ahí va a estar un poquito complicado en circuitos como Sochi, es un circuito complicado. Y si no está full 100% con el monoplaza más en estas condiciones, bueno, puedes complicarte y creo que demasiado bien el resultado que metió Daniel Ricciardo. Entro con el top 3 y ahora me puedo desplayar un poquito más porque la verdad que lo que hace Joe Russell con ese Williams es para sacar el sombrero, para ponerse de pie, aplaudir hasta que te duelan las manos. La verdad que impresionante, fue el piloto que fue el primero en colocar los neumáticos slicks. Cuando salió en la Qualy 3 con los intermedios dio una vuelta y se fue a Boxe y dijo, gente, esto está para poner slicks, vamos a poner slicks. Fue él el que tomó la decisión, puso los slicks, se lo vio muy complicado en la primera vuelta, en la segunda vuelta también. Pero era lo que tenía que hacer, ¿por qué? Porque iba a llegar a obtener una sola vuelta con los neumáticos en buena temperatura y es lo que hizo Joe Russell y es lo que le permitió quedar ahí en la tercera posición. Increíble lo de George, que está metiéndose por ahí a Qualy 3. Yo por ahí dije, otra vez lo hizo, tuiteé que Joe Russell otra vez lo hizo, que se puso en Qualy 3 y después terminó tercero. Viene de clasificar segundo en Bélgica, tercero ahora, la lluvia es impresionante cómo va ese piloto y está dejando muchísimo de qué hablar. Creo que si Mercedes no lo hubiera anunciado, sería una locura, ¿no? Como estarían ahora si Mercedes no hubiera anunciado ya que va a estar el año que viene en Mercedes. Así que, sin dudas merecido. Mañana por ahí en lluvia puede darnos de qué hablar Joe Russell. No creo que mantenga esa tercera posición, tiene que pasar alguna locura para que mantenga esa posición. Yo creo que los Mercedes siguen siendo los principales favoritos a pesar de que la gran cuarto y séptimo por el ritmo que tienen. Tienen toda la carrera por delante, ¿no? Pero sin dudas vamos a tener una carrera interesante el día de mañana en Sochi. Como ya les dije, la vamos a estar relatando en el canal con los amigos de Racing Team. Segundo, Carlos Sainz. La verdad que si se lo decías a Carlos Sainz, creo al arrancar el fin de semana, te lo afirmaba. Un segundo puesto en clasificación, increíble, pero creo que se quedó un poquito por ahí con la espina en el ojo. Por eso dice, porque estaba por la pole hasta que llegó Lando Norris. Hizo una vuelta impresionante. También fue de los primeros en poner Slick Sainz al mismo tiempo que Norris. Después de Russell justo los pusieron y sacaron la ventaja y terminaron ahí arriba. Así que Carlos Sainz hizo una muy buena clasificación. Creo que por ahí Ferrari se puede estar lamentando un poquito el tema de la penalización de Leclerc. Pero bueno, con el diario del lunes todos sabemos lo que pasa, ¿no? En cuanto al que hizo la pole, su primer pole en la Fórmula 1, Lando Norris, que se había quedado con la sangre en el ojo, por así decirlo, allá en Bélgica. Cuando estaba para hacer la pole, era el que había hecho la quali 1, quali 2 los mejores tiempos. Y se pegó en quali 3. Recuerdan ese accidente fuerte que tuvo. Y bueno, eso le complicó al día siguiente no poder lograr su primera carrera, su primera victoria. Porque si lograba la pole, ganaba la carrera como sucedió. Creo que tiene revancha. Va como pez en el agua el piloto británico. Y hoy hizo una vuelta impresionante, ¿no? Hizo un buen sector. Después hizo récord en los sectores 2 y 3. Y la verdad que se veía venir cuando encargado las últimas curvas que se iba a quedar con la pole. Me pone muy contento ver esto así. Ver un McLaren, un Ferrari y un Williams. Como les dije, gente, no estamos en el 2003. Estamos en el 2021. Pero esto le hace bien a la Fórmula 1. Nos hace bien a los fanáticos. Y le hace bien a la carrera de Rusia. Porque sabemos que en Sochi normalmente salen carreras un tanto monótonas. Bueno, un poquito de lluvia. Que no fue un poquito, fue mucha lluvia. Pero a la hora de clasificación no llovió porque estaba mojada. Y se fue secando a medida que transcurría la clasificación. Te da esto, ¿no? Te da un McLaren, un Ferrari, un Williams y un Mercedes. Así en esas posiciones. Y la verdad que mañana creo que vamos a tener una carrera muy interesante. Con una alargada muy interesante. Ojalá podamos tener una alargada de parado. No tras el safety car. Porque creo que dará mucho de qué hablar en la curva 1, ¿no? Sin dudas, Lando Norris y Sainz están ante una buena posibilidad de sumar puntos fuertes. Creo que Hamilton, como digo, sigue siendo el favorito. Y bueno, Richardo por ahí puede pescar en río revuelto. A Russell no le tengo tanta fe de que pueda mantener esa posición. Por el tema del rendimiento del Williams en cuanto a ritmo de carrera, ¿no? Pero en una carrera loca, ¿quién te dice? Por ahí yo Russell puede estar ahí sacándole magia de nuevo a ese Williams. Y me gustaría que esté por ahí arriba también. Así que gente, creo que repasamos todo. Mañana creo que Checo Pérez va a tener que hacer un trabajo duro. Porque larga complicado. No sé hasta dónde podrá llegar el piloto mexicano. Que no se lo vio cómodo en todo el fin de semana. Y en lluvia, por ahí, el no estar fino con el monoplaza te puede costar un poquito más. Alonso puede dar de qué hablar. Sobre todo en la alargada. Interesante a tener en cuenta las grandes alargadas que hace el piloto asturiano. Por ahí lo podemos ver en la curva 1 sorprendiendo. No hay metido en el cuarto o tercer puesto. Que no me sorprendería. Y desde el fondo van a venir Max Verstappen y Charles Leclerc. Como unos misiles. Sobre todo el piloto del auto número 33. Que lidera el campeonato del mundo. Bueno, va a venir muy fuerte. Y en lluvia todo puede pasar. Así que gente, ahí resumimos aproximadamente todo. Acuérdense que esta noche vamos a estar transmitiendo en vivo. Le dejo los horarios por acá a las 20 horas de Argentina. Mañana vamos a estar transmitiendo la carrera con los muchachos de Racing Team acá en el canal. Así que activen esa campanita. Vamos a estar arrancando una hora antes de previa a las 8 de la mañana de Argentina. A las 9 de la carrera. Bueno, vamos a hacer una hora antes de previa. Charlando de todo lo que se viene. Así que déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de la clasificación del día de hoy. De la primera pole de Lando Norris. De que Sainz quedó ahí. De que Joe Russell volvió a activar el modo de 2. Louis Hamilton. El choque de Louis Hamilton en boxes. Qué opinan de eso. Qué opinan del rendimiento de Checo. De los Alpins. De Fernando Alonso. De todo. Déjenme un poquito en general. Qué opinaron de la clasificación del día de hoy. Y qué esperan para la carrera de mañana. Si viene la primera victoria de Lando Norris. De Carlos Sainz. Russell podrá dar alguna sorpresa. O creen que los Mercedes van a ganar la carrera el día de mañana. Déjenme todos en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejar un buen like y activar la campanita. Para estar atentos cada vez que subimos un video. Pueden seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós. ¡Suscríbete al canal!